Vamos en vivo ahora hasta Amazonas con nuestro corresponsal, Ian Carlos, quien nos trae todos los detalles del Festival de Chachapoyas. Adelante, Ian Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Estamos en esta gran ruta turística aquí en la región Amazonas, específicamente en la provincia de Chachapoyas, para abrir el apetito, aunque un poquito tarde, para mostrarte estos platos que son propios de la zona. Y Luis, que es el gerente general de este restaurante, aquí en este lugar, nos va a comentar de qué platos se tratan. Buenas tardes, Luis. Sí, por supuesto. Tenemos algunos platos típicos de la región, como es la tacachera amazónica. Está compuesta por tacachos, cecina de res, cecina de chancho, chorizos, un ají regional, hecho con ajís amazónicos. Son ajís muy especiales, que tienen muy rico sabor. También tenemos en esta parte lo que es la huerta amazónica al fuego. Es un plato súper especial. También tenemos una carta pensada de nuestros amigos vegetarianos o que quieren cuidarse. Está hecha con vegetales justamente de la zona. Son salteados al fuego, son muy nutritivos y muy ricos. ¿Aquí se come aquí en Chachapoyas, que además se ubica entre la sierra y la selva del Perú? Por supuesto. Hay que aprovechar justamente la biodiversidad que nos ofrece nuestro país. Y mucho más en Amazonas. Tenemos pisos que van de los 500 a los 4,800 metros sobre el nivel del mar. Gracias, Luis. Y conversamos con estas simpáticas señoritas que están vestidas con el traje típico de Amazonas. Cuéntame, ¿cuál es el plato que tú prefieres? Bueno, yo prefiero lo que es el ceviche de trucha cocinada. Bien, muchísimas gracias. Otra señorita. Y esa canasta que tú llevas en la cabeza, ¿cómo se llama? Es la canasta del pan, de molino. ¿Es propio de este lugar? Sí. Muchísimas gracias. Y estamos viendo al otro costado esta presentación exclusiva del carnaval ayacuchano. Mira esta vestimenta. Es parte de nuestra cultura aquí en Chachapoyas. Y es parte también de la identidad regional en toda la región Amazonas. ¿No es cierto? Y aquí estamos con quien es el responsable. Cuéntanos un poquito los detalles de este baile que estamos viendo aquí en Chachapoyas. Bien, ahorita estamos nosotros presentando el carnaval chachapoyano. El carnaval chachapoyano es una danza de carácter alegre y carnavalesco, como nos dice. Tiene un ritmo guayno propio de acá de la ciudad de Chachapoyas. Es una mezcla de ritmos, de fusiones entre el europeo y lo peruano. Bien, muchas gracias. Y por último, Paco, vamos a mostrar finalmente estos licores. Yo quiero que me invites. ¿Cuál es el que tú prefieres este licor? Este de acá. Mira, salud. Desde Amazonas, exquisito el sabor. Y cuéntame, estos licores aquí que estamos viendo, ¿de qué son hechos? Son hechos justamente con lo que es frutos de acá de la zona. Tenemos arándanos, tenemos fresa, hierbas herbáceas también propias de acá, como la menta. Brindemos un poquito entre los otros. Vamos a brindar por Chachapoyas. Salud, amigos de Panamericana. Regresamos a Estudios con esto. Muchas gracias. Gracias, San Carlos Oblitas, por la información desde Chachapoyas.